En el vídeo de hoy te voy a explicar el proceso que me llevó a conseguir esta fotografía de la manada de elefantes. Centrándonos en el vídeo de hoy, después de dar una vuelta por el parque, me quedé con los elefantes. Lo primero que me captó fue la luz. Aunque el día estaba nublado y el cielo un poco encapotado, la luz era bastante difusa y unas condiciones muy buenas para hacer fotografías. Sabiendo que contaba con muy buena luz, me entretuve contemplando los elefantes y estuve realizando diferentes fotografías y jugando con varias composiciones. Al principio me fijé en una elefanta con su cría que me estaba dando bastante juego para hacer retratos, pero para este tipo de animal me gusta una luz más dura y hoy nos estaban dando esas condiciones de luz. No obstante, si conseguí la foto que podéis ver, que aunque no destaca particularmente por nada, es bonita. También realicé un cuerpo entero del elefante, pero aunque es una foto que está bien, tampoco tiene nada de particular. Me di cuenta que aquello que estaba en primer plano y que estaba más accesible, no me estaba dando el juego que estaba buscando y enseguida me fijé en la manada. Detrás de ellos había una manada y me di cuenta que es donde estaba el potencial fotógrafo. Ahí estaba toda la familia junta y entre todos había un pequeño que estaba bastante juguetón y estaba muy cariñoso con todos los integrantes de la familia, así que me llamó esto la atención y ahí es donde yo creí que podía conseguir la foto diferente. Empecé a observarlos y ver los diferentes planos, estuve trabajando diferentes encuadres, hasta que me decidí por tomar esta toma, me quedé con este encuadre y realicé esta toma que es mi preferida. Si comparamos las tres mejores fotos de la tarde, tenemos por un lado el retrato en primer plano de un elefante, aquí os lo presento recortado al formato de pantalla 16.9. Luego tenemos un cuerpo entero de otro elefante y las fotos que más me gustó de toda la sesión que es la de la manada en blanco y negro. No sé si estaréis de acuerdo conmigo o no en que de las tres la más bonita es la manada en blanco y negro. En caso de que tu preferida sea otra, por favor, házmelo saber en los comentarios porque así podréis saber qué es lo que realmente os gusta a vosotros los espectadores. Para determinar cuál es la más bonita, no es un criterio subjetivo sino que las tres fotos están bien, pero las otras dos fotos realmente son retratos de elefantes que no tienen más valor. Compositivamente es una figura en un fondo desenfocado o bien un retrato o bien un cuerpo entero que tiene mucho más. Sin embargo, en la foto de la manada en blanco y negro tenemos una composición que funciona por las razones que ahora os voy a explicar. Por una parte tiene momento, por otra hay una interacción entre la manada, el elefante más grande, la ropa con su trompa, a la cría, hay contacto de dos cabezas y tenemos al tercer elefante que también es participe de este momento. Compositivamente que tiene esta fotografía. Por un lado tenemos las líneas principales de esta fotografía que son el camino que tenemos por aquí arriba y por otro lado la bahía y esta parte desenfocada que es una bajante de nivel en la tierra que nos da la sensación de que está encuadrada dentro de este espacio. Es decir, nuestra foto ya tiene un cuadro dentro de otro cuadro que es una parte muy importante a la hora de realizar una foto. Tenemos un gamut. ¿El gamut qué es? El gamut son las principales direcciones que hay en la fotografía. En este caso tenemos este gamut y este gamut que lo que nos están haciendo es encuadrarnos como os digo la foto y por otra parte lo que nos están dando es la idea de que tenemos estas líneas principales. Si tú te pones a mirarlo vemos que tanto la dirección que tienen los elefantes como la dirección de los ojos todo está dentro de estas líneas. Esto es algo que muchas veces es subjetivo y que al ojo que no está entrenado se le escapa. Pero sí quería haceros hincapié en que lo veáis. ¿Qué más tenemos? Pues mira, tenemos esta otra línea que son, si te fijas una perpendicular, tenemos esta otra línea que es otra perpendicular y estos son las líneas principales que tiene la foto. Esto es lo que se llama el gamut y tenemos el encuadre y tenemos el gamut. A la hora de componer es muy importante tener en cuenta qué formas geométricas estamos haciendo con nuestras fotos. Es decir, nuestros sujetos siempre tienen que estar generando, siempre tienen que estar creando una forma geométrica. En el caso de la foto que nos ocupa, por lo que es tan bonita y por lo que aparte de que tener el momento de estar los elefantes juntos, como es el caso, como los podemos ver aquí, estar los elefantes aquí juntos, tener este otro elefante aquí que también me genera este tipo de encierre, vemos que tenemos este círculo que es una geometría. Nos podemos mover en la foto de esta manera y siempre nos estamos moviendo. Entonces esto es lo que llamamos el arabesco de la fotografía. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, esto lo que nos hace es cómo nos movemos dentro de la foto. Como podemos ver en esta foto, el movimiento que tenemos por un lado es este cierre que tenemos aquí y luego nos podemos mover moviéndonos en este círculo. Es el dinamismo que tenemos cuando estamos mirando la foto. Esto es lo que nos hace que la foto sea tan atractiva al ojo y tenga algo que capte, que nos capte nuestra atención. Eso es lo que tenemos que buscar cuando estamos realizando fotografías. Aparte de estos encierres o estos cierres que tenemos, que os estoy enseñando, también tenemos triángulos. Los ojos de los elefantes, estos tres ojos, junto con el de este, nos atraviesa esta línea, nos atraviesa esta línea y nos atraviesa esta línea. Esto nos está generando aquí un triángulo. Estos triángulos son visualmente muy atractivos. A la hora de ver fotografías, generar o ser capaces de crear estas composiciones genera mucho interés a los espectadores y hace que la foto sea dinámica. Entonces tenemos que tener en cuenta que no hay movimiento. Estos son un grupo de elefantes, una manada que no se está moviendo. Generando este tipo de interacción dentro de la fotografía es lo que consigue ese dinamismo y que sea la fotografía atractiva al ojo. Como vemos, tenemos este triángulo. Pero no solo tenemos esto. Tenemos un fallo en esta fotografía. Esta fotografía no es perfecta por una razón. Aunque yo haga este cierre aquí, como podéis ver, esta trompa me está sacando de la foto. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos seguimiento de esto, podemos decir, aplicado de una forma un poco subjetiva, no os lo voy a negar, que tenemos este dinamismo dentro de la fotografía, este movimiento. La forma en la que nuestro ojo se desplaza en la fotografía, aunque la trompa nos esté sacando, este tipo de movimiento es muy atractivo y juntándolo con las líneas que os he dicho antes, juntándolo con los triángulos que tenemos aquí representados, juntándolos con este cierre y con este árabes que nos hace que nos movamos. Todas estas líneas, que ahora está aquí todo apelotonado, hacen que la fotografía sea tan atractiva al ojo. Tú lo que realmente estás buscando cuando haces una foto es encontrar el dinamismo. El dinamismo se puede encontrar con líneas, con puntos, con puntos de fuga, con enmarcaciones, como está hecho, un cuadro dentro de un encuadre, con triángulos, es decir, todas estas ideas, todos estos conceptos que os estoy diciendo yo aquí ahora, son los que están aplicados en esta fotografía. Esto es lo que hace de esta foto tener el dinamismo que tiene y esa sensación, aparte de la interacción que hay entre ellos y aparte de la relación que se puede ver que hay en la familia. Hasta ahora no había hablado del equipo que utilicé para realizar esta foto, pero sí quería por lo menos trasladaros qué es lo que usé. Estaba trabajando con una cámara full frame y un zon a 400mm. No quiero meterme en detalle a hablar de cámaras y lentes, pero sí quiero hacer hincapié en las limitaciones que podemos tener como fotógrafos en relación al equipo con el que contamos. La imagen que yo estaba visualizando y quería conseguir no era con el 400mm, sino que iba más allá. Podéis ver los diferentes recortes que tiene la foto en función de la focal que hubiera necesitado para realizar la fotografía que buscaba. Vamos a simular cuál es el resultado que tendríamos con un 600mm y cuál es el resultado que tendríamos si hubiésemos juntado con un 800mm que realmente es la focal que me habría hecho falta. Haciendo un recorte como el que he hecho estoy desperdiciando realmente el 50% de los píxeles de mi sensor, ya que para simular el alcance que necesitaba he hecho un recorte de esta equivalencia, el 50% que es pasar de 400 a 800. Si la foto es para usar en redes sociales, en una web o en un vídeo de YouTube como es el caso, no hay ningún problema. Trabajando con cámaras y lentes de calidad con un recorte del 50% en una situación de buena luminosidad, como es el caso, no va a afectar en gran medida el resultado. Ahora bien, si lo que queremos es imprimir esta fotografía, dependiendo del tamaño que queramos, podremos tener problemas ya que contamos con un archivo de 12 megapíxeles, con lo cual la calidad se puede ver realmente comprometida. También quería comentaros cuáles son los parámetros que utilice en la cámara para realizar la fotografía, que como he dicho son una focal de 400mm, cámara de tomato completo, una velocidad de 1.400mm, un diafragma f8 y un ISO de 800mm, teniendo la cámara montada en un tripo. Espero que te haya gustado el vídeo, si tienes alguna sugerencia o duda, por favor házmelo saber en los comentarios y no dudes en suscribirte si te interesa este tipo de contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!